La Jornada Mundial de la Juventud 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 Pero la metodología con la cual se transmite el mensaje Y la forma misma como se presenta el mensaje Trata de ser nuevo ¿Por qué? Porque indudablemente la persona que recibe el mensaje cambia Y hoy especialmente la juventud está totalmente cambiada Respecto a hace algunos años Y la juventud está cambiada porque el mundo ha cambiado Los cambios han sido tan profundos que en realidad tenemos un cambio de época, más que una época de cambios. Es una manera linda de uno encontrarse con el Señor, joven con joven, viéndola así. Si Dios lo tratamos como un amigo, es una manera más fácil de llegar, una manera muchísimo más fácil de uno, si la ha embarrado, pedir perdón, arrepentirse de corazón. O al contrario, agradecerle a Dios por todas las cosas bonitas que nos permite vivir día a día. Por eso hoy se presenta como un fenómeno recurrente el que haya mucha desorientación entre los jóvenes. Como que no logran ubicarse en el mundo, un mundo medio hostil, un mundo que ellos no entienden mucho, un mundo en el cual se le hacen una serie de exigencias, pero que a la hora de la verdad tampoco los entienden. Entonces hay como una ruptura del diálogo entre el contorno, el mundo en que viven y los jóvenes mismos. Esto hace imperativo de parte de la iglesia el que trate de encontrar caminos de comunicación con los jóvenes. Caminos nuevos necesariamente. Caminos por medio de los cuales los jóvenes puedan escuchar en su lenguaje y respondiendo a sus inquietudes puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Yo creo que ese es el sentido fundamental que tiene la búsqueda de estas nuevas metodologías. Cuando mostramos el video promocional se emocionaban, decían que quería que llegara rápido. Cuando llegó el día, vimos reflejado en muchos jóvenes que habíamos invitado, llevando a sus amigos e incluso familias enteras fueron con sus padres, madres, hermanitos. Y es muy bonito ver personas que se acercan a Dios y que por medio de este ágora también pudieron acercar a otras personas. Empezamos el ágora con la música que les gusta a los jóvenes. De esta manera le dimos la bienvenida a muchos jóvenes que venían de las diferentes parroquias. El objetivo de los grupos musicales era contagiar a los jóvenes de esa alegría de Dios. Porque a pesar de que eran canciones, también hablando en otro término del mundo, iban varias canciones cristianas. Entonces era motivarlos, era alegrarles el momento, para que subieran con toda la energía y acercarlos a Dios por medio de la música. Ese fue el objetivo de la música. Le dimos la bienvenida al grupo La Señal, un ministerio de música católica muy conocido en Colombia. Vinieron y compartieron con nosotros música de alabanza, música de adoración y también un momento de predicación para que los jóvenes pasaran de un momento de música normal, de la que escuchan todos los días, a música que agrada a Dios y que con toda seguridad les ha llegado a los corazones de estos jóvenes. Hay este amor que me llegas el alma, que me da una esperanza, ay yo sé que me amas. Luego vino un flashmob que se realizó en Río de Janeiro y también quisimos que esta actividad o esta danza que se hizo allá con los jóvenes de Río de Janeiro también lo pudiéramos hacer aquí en nuestro agora y gracias a Dios fue una actividad que hizo mover a todos los jóvenes. Contamos con más de 10 sacerdotes que también se vieron involucrados en todo lo que se desarrolló en este evento. Este evento del séptimo agora pues llevó a que nos reuniéramos alrededor de 15 jóvenes. Más o menos unos 10 meses antes estábamos empezando a proyectar todo, pues fue una logística grande. Para planear, para organizar y ponerlo en las manos de Dios porque sabíamos que Dios iba a tocar los corazones de estos jóvenes y queríamos que Dios fuera el protagonista de esta actividad. Nos reuníamos una vez a la semana en meses atrás, pero ya cuando el agora se iba aproximando, la fecha iba llegando, ya reuniones a veces a diario para preparar una u otra cosa, obras de teatro, danzas, todo eso. Entonces siempre hubo harto esfuerzo. Por lo tanto este evento que duró algunas horas no fue improvisado, sino que llevó mucho tiempo en la organización a través de estos jóvenes para el bien de muchos jóvenes. Tuvimos una obra de teatro, la obra de teatro que fue impactar con lo que vive la cotidianidad de los jóvenes y tocar sus vidas, ver que ellos se veían reflejados en esta obra de teatro. Empecé por el hombre creado, entonces una niña que Dios la crea, le regala todo, especialmente pues la vida, ella está súper feliz, súper contenta porque Dios la ha creado, pero luego llega Satanás y Satanás quiere robarse a esa criatura y se la roba completamente y el Señor Dios siempre quiere estar con ella, Dios siempre le busca la estrategia de querer nuevamente abracerla, pero ella es seducida por el demonio y cae en las trampas del demonio. Entonces el demonio le presenta muchas alternativas y una de ellas es el baile, la rumba, el goce, el placer y todo esto, pero al final siempre ella está muy contenta, pero se da cuenta que no es la felicidad plenamente, entonces quiere volver nuevamente a Dios, abrazar a Dios y Diablo siempre toma la iniciativa de atraparla y le presenta otra realidad juvenil, en ese caso es la moda, el canto, el goce de triunfar y que la aplaudan, ella quiere pues esa realidad pero se da cuenta que no es la felicidad y nuevamente quiere abrazar a Dios y el demonio vuelve a atraparla, a seducirla y así sucesivamente con el trago, con el placer y con el dinero. Al final se da cuenta de que nada de eso la hace feliz y quiere regresar a Dios totalmente, está muy decidida, pero el demonio con los demás antivalores llegan, la atrapan, realmente como que hay una pelea ahí entre ellos y en ese momento llega Jesús y Jesús es el único que la puede liberar y Jesús es el único que la puede salvar y redimir y es tanto que Jesús la libera y ella va hacia el encuentro de Dios y Dios la abraza nuevamente y ella encuentra esa felicidad plena. Ya estuvimos también riéndonos con la obra de teatro pero siempre reflexionando. Con esta obra de teatro íbamos, el objetivo que teníamos era impactar a los jóvenes. La experiencia fue maravillosa, jóvenes que lloraban viendo la obra de teatro por su reflexión. En esta obra de teatro se mostraba mucho la vida de los jóvenes, lo que se vive, las tentaciones, el pecado que está cada momento por atraerlo a uno, por acogerlo. Y también se mira que Dios siempre está ahí a la expectativa, pendiente de nosotros y nosotros no nos acercamos a Él. Eso se miraba en la obra, al final se miraba que Dios vence el pecado, como siempre lo ha hecho, lo vence y nos acoge en su seno como Dios que es. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién está con nosotros? Cristo. La centralidad de este evento es Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros lo sabemos que Él está presente a través de la hostia consagrada, a través de la Eucaristía. Este evento no es solamente un momento de recreación, no. Quisimos que ellos se enamoraran después de que salieran de este evento de Jesús. Por eso quisimos que al final estuviera Él presente, no una representación, no. Él presente, Jesucristo eucaristía. La trinidad de Dios, Padre y tu Espíritu, escordero y león, escordero y león. Dilo conmigo. Cuando han vencido. Traer el Santísimo fue algo muy grande, algo que fue muy bueno. Y pues muchos jóvenes el impacto se les miraba, lloraban, se sentían tocados por Dios. Y lo más hermoso fue ver jóvenes de rodillas, levantando sus manos, cantando, sintiendo verdaderamente la presencia de Dios en ese momento y en sus vidas. Muy bonito, fue algo muy especial. Yo creo que fue el momento más especial y ver a todos los chicos haciendo algo que no es común, que se ve más que todo en adultos, es siempre conmueve el corazón. Ver a más de un joven arrepentido, llorando, pidiéndole perdón al Señor o agradeciéndole al Señor de corazón, fue muy bonito. Jesús e Eucaristía, la Eucaristía es el centro y culmen de nuestra vida cristiana y lo quisimos plasmar también en este evento, en esta actividad del séptimo agora. La juventud es una etapa transitoria, el joven no se queda joven toda la vida, el joven evoluciona hacia el adulto, hacia la edad adulta. Y en la adultez uno también sigue evolucionando hacia la vejez y luego la vejez hasta el más allá. La vida del hombre, del ser humano sobre la tierra es una vida en paso, en transición. Entonces el mensaje fundamental que hay que dar es el que los jóvenes sean capaces de estar en permanente crecimiento, que no se estanquen, que no se queden, sino que permanentemente crezcan. ¿Y cómo van a lograrlo? Pues precisamente escuchando permanentemente la palabra de Dios, alimentándose de la Eucaristía y haciendo posible que la Eucaristía y la palabra de Dios los lleven a interpretar permanentemente su vida, a descubrir el sentido profundo que tiene la existencia y por lo tanto a hacerlos capaces de estar permanentemente sirviendo a los demás, no encerrándose dentro de sí mismo, no agotándose dentro de sí mismo, sino sirviendo, saliendo, saliendo hacia los demás, descubriendo que la vida tiene sentido en la medida en que se sirve a los demás, en que se toma conciencia de la gente que nos rodea, del mundo que nos rodea y nos ponemos en tónica con el mundo para tratar de construir una sociedad como Dios la quiere. Sí, súper logrado el objetivo. Bueno, recibimos en este evento alrededor de mil jóvenes, algunos jóvenes muy cercanos a las parroquias, personas pertenecientes a los grupos apostólicos, a los grupos juveniles, jóvenes de Eucaristía, pero también habían muchos que no les interesa el tema de Dios, ni mucho menos el tema de la Iglesia. Y el resultado que nos interesa a nosotros, a la Iglesia y a Dios, fue agarrar a esos jóvenes, atraparlos, conquistarlos para Dios y ver la reacción en ese momento y también ver la reacción después de esta actividad, acercarse a la Eucaristía, acercarse a la Confesión, acercarse a la Palabra, al Santo Rosario y frecuentar los grupos juveniles. En muchas parroquias que se detienen los grupos juveniles, el grupo creció, porque se vio que en el Ágora llegaron tantos jóvenes que empezaron a preguntar, bueno, ¿y cómo hago para ingresar al grupo juvenil? Bueno, tal. Y claro, los grupos juveniles crecieron, hubo gran cantidad de jóvenes, se empezó a trabajar mejor, más integración, muy chévere. Eso también va muy unido con lo que el Papa dice, no se dejen robar la esperanza. ¿Qué significa eso? Cuando la persona se mete dentro de sí mismo y cuando se crea el mundo ficticio, vive un permanente ahora, totalmente sin sentido de historia, el pasado no importa y el futuro menos. Entonces, el joven puede correr ese peligro, de vivir totalmente sin historias, totalmente, como el Papa dice, aplastado sobre el presente. Y al estar aplastado sobre el presente, entonces, el futuro no importa. Y al no importar el futuro, para un joven, eso significa que no tiene perspectivas de futuro, no tiene perspectivas de esperanza. Es una vida que se gasta en sí misma, que se gasta sin sentido. Y eso es gravísimo, porque por eso hay muchos jóvenes que terminan suicidándose, porque pierden totalmente el sentido de la historia, totalmente el sentido de la existencia. Excelente, la verdad es que nunca había participado en esta celebración del Ágora, pero en esta vocación me ha parecido un pie excelente y con mucha alegría de ver tantos jóvenes participando de nuestra diócesis, de las diferentes parroquias. ¡Acerero! 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 ¡Mistas! 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 Nos brinden ese espacio y que podamos nosotros estar aquí compartiendo sanamente como lo es el séptimo Ágora. Integrarse con los muchachos, con los jóvenes, es algo que poco vemos, sobre todo de parte de nuestra iglesia católica, pero hoy nos sentimos muy alegres por estar aquí. Muy chévere, muy bonito, increíble, maravilloso. Este ha sido magnífico, ha reunido a muchos más jóvenes y a la expectativa de que puede seguir. Una integración muy buena para compartir con todos los jóvenes y espero que se vuelva a repetir. Muy buenos los jóvenes, se sienten motivados y alegres, muy contentos. La música, todas las actividades han estado muy geniales. ¡Súper, súper genial! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! Pues sí, es una experiencia bacana, primera vez que la vivo, muy chévere. Pues me ha parecido muy chévere, la he pasado muy chévere. Queremos agradecerle a todos los jóvenes de acá, de Titalito, por habernos invitado y por hacer de que nosotros participemos en esa gran actividad solamente. De jóvenes, de nuestro Dios así, de Garzón. Espectacular, nunca antes visto, muy bueno, el Ágora. No, excelente, mejor no se puede, de verdad. Con la participación de varios sacerdotes que de alguna manera siempre han apoyado esta Ágora, ¿no? Y gracias a Dios pues tenemos buenos líderes que nos apoyan y buena gente que con todo el corazón ha venido a apoyar. El próximo Ágora es que queremos hacer algo grande, algo mayor, más grande que esto. Esto fue algo excelente y queremos mejorarlo. ¿Qué esperamos después de esta actividad? Que los jóvenes se acerquen más a Dios, que se enamoren más de Dios, que se acerquen a la Iglesia. Queremos seguir haciendo Ágoras, queremos seguir haciendo estos eventos para enseñarles a los jóvenes que hay diferentes maneras para evangelizar y diferentes maneras de lograr la salvación. Esto nosotros esperamos no como algo utópico, ¿no? Como algo irreal, no. Lo más importante es que tan poco tiempo que ha sucedido este Ágora ya hemos visto los resultados. Para nosotros nos llena de alegría y ganas de seguir trabajando por los jóvenes. Entonces el mensaje fundamental que yo les digo es ese, que no se estanquen, que no se queden quietos, que estén siempre creciendo, siempre caminando hacia el futuro. Por eso es fundamental que no se dejen robar la esperanza del futuro. Para conquistar tu corazón, no. Para conquistar tu corazón, no. Para conquistar tu corazón. Y tener esta fiereza de ir contra el corriente. ¡Bailando! Si tiene la tuya, ¿por qué baila con ella también? ¿Por qué no? Si tiene la tuya, ¿por qué baila con ella? La sentiría de la niña al despertar su sala Fue un bello momento que jamás por olvidar Lo que les requiere usted a mandado desde el cielo con amor Me recuerda a tolo tus días Que allá arriba está mi Dios Ay este amor Que me llegaste al alma Que me da una esperanza Ay yo se que me amas Hay este amor que me llena de vida, que me da una caricia, me abraza y me mima el café en la mañana Comenzando mi mañana me encontré a mirar mi amor, María Ligia Recordando que me quieres, ay Dios mío gracias te doy Ilusiones que han llegado directo al corazón y que hoy viven tan adentro, con amor todo es mejor Hay este amor que me llegas el alma, que me da una esperanza, ay yo sé que me amas Hay este amor que me llena de vida, que me da una caricia, me abraza y me mima el café en la mañana No despacito Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que me quieres, que me ama, ay, que fui a un darlo Fue tu sueño, sin sorrisas, yo puse en mí Con tu palabra me da vida, me da pollo Ay, de mis sueños, todo el conjunto No me importa lo que diga, tú eres internacional Tres sueños y alegría, you got my car